Hola mis amigos, soy Padre David. Ahora estamos acercándonos a la fiesta del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Y en los últimos años, el martes después del Día de Acción de Gracias, mucha gente lo está utilizando para dar una organización, una caridad, una causa especial. Este año quiero hacer un pedido especial a ustedes, que ustedes contribuyan a un proyecto especial que hemos hecho aquí en la oficina de la parroquia. Estamos instalando en este edificio de más de 80 años de edad, aire acondicionado central aquí. También estamos reemplazando todas las ventanas de la oficina para que nosotros tengamos un edificio mucho más eficiente en términos de energía. Tenemos parroquianos muy generosos que han dado de su tiempo, de sus habilidades, para instalar el aire acondicionado y también las ventanas que vamos a poner. Pero también eso nos va a costar más de 15 mil dólares. Así que estoy pidiendo que ustedes piensen nosotros en este año, en este tiempo de año, en que mucha gente está pensando en dar, en contribuir a una caridad, una organización. Si ustedes quisieran donar a este proyecto especial, lo pueden hacer por medio de Faith Direct o pueden nada más hacer un cheque a San Martín de Tours poniendo en la línea de memo Parish Office Proyecto. Muchas gracias y espero que ustedes pasen un día de acción de gracias. Bien bendecido. Gracias. Gracias.